Debido a los cambios climáticos que se están suscitando, existe una tendencia de transmisión de enfermedades estacionales. El doctor Javier Orellana, director asistencial del Hospital Teófilo Dávila, indicó que los grupos prioritarios más afectados son los menores de 5 años, adultos mayores y embarazadas. En los cuales hay días en los que la temperatura está un poco baja, alrededor de 20 grados centígrados, y en otros días vuelve a subir y estamos con una temperatura que sobrepasa los 30 grados, ese cambio de clima a veces afecta sobre todo a las personas o a los pacientes que tienen problemas alérgicos o a veces los niños tienen un sistema inmunológico un poco deprimido y captan un poco más rápido las enfermedades virales que causa el propio cambio de clima o que causa también el medio ambiente. En estos casos, el Hospital Teófilo Dávila cuenta con los especialistas capacitados para tratar este tipo de enfermedades. Contamos con dos neumólogos, nuestros cinco médicos internistas y nuestros médicos generales que están, nuestros médicos residentes que los atienden en primer lugar en la emergencia, en la parte de adultos y en la parte de niños pues tenemos a nuestros médicos pediatras que revisan a los niños y le dan el tratamiento. Lo más recomendable en estos casos es permanecer abrigados, lavado frecuente de manos, tomar bastante líquido, jugos cítricos y sobre todo no automedicarse. No automedicarse, que es lo primero, o sea, cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio, tenemos que definir si es viral o bacteriano. Entonces, cuando es viral, pues simplemente necesitamos tomar el antipirético, pues el que baja la fiebre, que es el paracetamol, vitamina C, pues las medidas respectivas, pues cubrirse, abrigarse, no andar en medios fríos, el aire acondicionado, pues estar a una temperatura de 23 grados, 24 grados para que no sufra algún tipo de alteración. Ya cuando el paciente presenta un proceso pues bacteriano, eso ya lo determina el médico y si es proceso bacteriano, pues obviamente tendrá que sumarse el antibiótico. Según datos estadísticos, alrededor de 6.000 casos por enfermedades respiratorias han sido atendidas en el Hospital Teófilo de Ávila en lo que va del 2019.